A principios de diciembre, recordará que colapsó el techo de un salón de quinto grado de la primaria Niños Héroes de Reynosa, Tamaulipas. Los padres de los estudiantes se negaron a que sus hijos tomaran clases en aulas temporales. Un mes después, no solo en un salón, sino tres son los que están dañados y los alumnos toman clases al aire libre a pesar de las bajas temperaturas. Nadie ha resuelto la situación. Yo tenía mucho miedo, nomás escuchamos un trueno y que la maestra nos indicó que saliéramos y lo que hice, nomás, es agarrar a mi amiga y salimos del salón. Y después de que salimos, se cayó todo el techo. El 5 de diciembre fue cuando colapsó el techo del salón de quinto grado de la primaria Niños Héroes de Reynosa, Tamaulipas. Un mes después, los menores volvieron a clases, a pesar de que el salón no ha sido reparado y los daños en el plantel son aún más extensos. Volvemos el día de hoy, pero de momento tengo dos aulas que están clausuradas. Al momento de que se remueven todos los cielos falsos de los salones, nos damos cuenta que la loza está dañada. El apoyo del gobierno para reparar los salones no ha llegado, por lo que son los padres quienes cuidan a los menores. Ya que ahora son dos grupos los que toman clases al aire libre. Ahorita todavía no está listo el salón para poder que los niños tomen sus clases. Y se siente mal ver los niños, sus mochilas afuera. La temporada invernal preocupa a los padres y profesores, pues las bajas temperaturas azotan la ciudad. Imagínense, si hay lluvias, los niños no van a tomar clases. Están bien entusiasmados. No en las condiciones que nos gustaría, porque sí está a lo mejor el clima ahorita no se presta, pero estamos tratando de tener el salón al 100 para ellos. Por lo que piden a las autoridades invertir ya los recursos necesarios para que los menores puedan volver a las aulas y no se enfermen. Pues a mí no me parece bien que ellos estén tomando una clase afuera, teniendo su aula. Pero pues sin el apoyo de las autoridades, quienes apoyan, pues aquí van a seguir. Desde Tamaulipas, para Azucena a las 10, Raquel Vargas.